Hola amigos, hoy vamos a conocer por qué la ciudad de Guatemala tiene algo en común con las grandes ciudades como París, Madrid, Londres, Washington. Y es que nosotros también tenemos una ciudad jardín. En el marco de Guatemala, capital iberoamericana de la cultura 2015. La Municipalidad de Guatemala y Canal 3 presentan Secretos de mi Ciudad. Seguramente ha visto al transitar por nuestra ciudad que nuestros parques y jardines tienen gran variedad de plantas y flores que tal vez usted no lo sabe, pero son únicas especies en el mundo. Esta gran belleza nace aquí, que es el principal vivero de la Municipalidad, con la participación de adolescentes pertenecientes al Programa Municipal de Becas de Estudio en los Viveros Municipales, cultivamos y reproducimos más de 300.000 plantas ornamentales diferentes, especies que estamos cultivando alrededor de 70.000 árboles y arbustos. Esto nos ha permitido jardinizar parques, calles, bulevares, paseos peatonales y también muchos de los barrancos que estaban abandonados. Y los estamos recuperando y reforestando con distintas variedades de árboles para convertirlos en áreas de reserva ecológica de nuestra gran ciudad. La enorme cantidad de flores y arbustos ornamentales sembrados en las zonas urbanas, así como los miles de árboles sembrados en barrancos y laderas que rodean la ciudad, embellecen nuestra capital, pero también nos dan oxígeno para purificar el aire que respiramos diariamente. Está comprobado que los parques jardinizados y las áreas verdes proporcionan a las personas esparcimiento, pero también salud física y salud emocional, que es lo que buscamos con esta recuperación ambiental y urbanística que estamos haciendo en todas las zonas de la capital, lo que hace de nuestra ciudad una ciudad más atractiva y más acogedora. Por eso, cuando camine por nuestras plazas, parques o bulevares, disfrútenlos, porque están jardinizados para el bienestar de todos. Y además, porque es el secreto que nos convierte en una ciudad jardín, igual como las grandes ciudades del mundo. Los veo la próxima semana. En el marco de Guatemala, Capital Iberoamericana de la Cultura 2015, la Municipalidad de Guatemala y Canal 3 presentaron Secretos de mi Ciudad